Número 1. Cambia de marcha suavemente. Cuando pedales con fuerza, suelta los pedales a medida que cambias de marcha. Esto ayudará a aliviar la presión sobre la cadena en el momento justo y evitará que se rompa. Número 2. Aumenta tu cadencia. No pedales a velocidades altas durante periodos prolongados. Intenta cambiar a marchas más fáciles y aumenta tu cadencia. Procura estar entre 80 y 90 revoluciones por minuto o más si puedes. Seguirás haciendo mucho ejercicio y evitarás poner demasiada tensión en tus rodillas. Número 3. Practica la técnica suples. Suples es la palabra que usan los franceses para describir un estilo de pedaleo elegante que hace que las piernas giren mientras la parte superior del cuerpo permanece inmóvil. Así utilizas mucho más eficientemente tu energía, así que ponte a trabajar en ello. Número 4. Tira del manillar hacia atrás. Cuando estés acelerando, intenta tirar hacia atrás del manubrio. Así estarás transfiriendo más energía a los pedales. Número 5. No dejes de pedalear. Es tentador dejar de pedalear en un descenso, ¿verdad? Sin embargo, ten en cuenta que tu bicicleta es más estable cuando giras los pedales. No parar de pedalear también te ayuda a mantener la velocidad cuando llegas al final de la cuesta. Número 6. Mantente suelto en los descensos. Si estás rígido cuando bajas una colina, es más probable que te caigas. Así que pon tus manos en los ganchos, baja tu centro de gravedad y cambia tu peso a la rueda delantera. Número 7. Toma más calcio. El ciclismo es excelente para tu corazón, piernas y pulmones. Pero debido a que no ejercitas la parte superior de tu cuerpo, tus huesos pueden debilitarse. Así que asegúrate de incluir muchas verduras de hoja verde oscura, queso bajo en grasa, como el feta, yogures y leche en tu dieta para aumentar tus niveles de calcio. Número 8. Come comida de verdad. Las bebidas deportivas y los geles son muy útiles cuando pedaleas, pero ten en cuenta que son todo energía y no contienen nutrientes. Así que intenta llevarte en tus salidas alimentos naturales, como pistachos o plátanos. También puedes ingerir bocadillos, pero ojo, no como los de España de jamón de jabugo, sino como los de Colombia, a base de guayaba, completamente saludables y capaces de resucitar un muerto. Número 9. Bebe adecuadamente. Tu hidratación durante una salida en bici es fundamental, pero también lo es el que no tengas un accidente. Mantén tus ojos siempre en la carretera cuando bebas de tu bote, levantándolo hacia arriba en lugar de inclinar la cabeza hacia atrás. Número 10. Trabaja tu core. Fortalece la parte superior de tu cuerpo o core haciendo ejercicios básicos como planchas, flexiones y abdominales. Número 11. Haz más sprints. Aprovecha tus salidas largas para hacer sprints de 20 segundos cada media hora más o menos. Así no solo harás que esos recorridos largos sean más interesantes, sino que también te pondrás de pie, de paso, y eso te ayudará con dolores y molestias. Número 12. Coloca las manos en la posición correcta. Cuando estés descendiendo o corriendo, agarra los ganchos, pero siempre cubriendo los frenos por seguridad. Cuando estés escalando, coloca las manos en el tubo horizontal del manillar o cruceta, justo a los lados de la potencia. Y cuando estés de pie, coloca las manos en las manetas o escaladores y balancea la bicicleta de un lado a otro en sincronía con tu pedaleo. Y siempre mantén el índice y el pulgar envueltos alrededor de lo que sea que estés sujetando para mantener el control. Número 13. Mira tu sombra. La próxima vez que salga el sol y te encuentres con tu sombra rodando junto a ti, utilízala para comprobar tu posición de conducción. Tus codos deben estar doblados, al igual que tus rodillas, cuando tu pie está en la parte inferior de la carrera del pedal, y tu espalda, mientras tanto, debe estar recta y no encorvada. Número 14. Baja de peso. Muchos llevamos un poquito más de cuerpo del que necesitamos, sobre todo cuando acaba el invierno, así que intenta comer bien y sano y hacer ejercicio para adelgazar. Recuerda que si reduces tu masa corporal, tendrás que cargar con menos peso, lógicamente, cuando subas las colinas. Número 15. Pedalea en círculos. No pisotees los pedales. Imagina que estás quitándote la caca de los zapatos en el borde de la cera. Así mantienes el impulso y reduces el punto muerto. Número 16. Mira hacia arriba. Es muy frecuente ver a muchos ciclistas con la barbilla caída. Por eso a menudo terminan con dolor de cuello y hombros. Así que si quieres evitar esto, recuerda mirar siempre hacia arriba. No solo por los dolores y lesiones, sino también porque serás más consciente de tu entorno y estarás más seguro. Número 17. Practica cambiar los neumáticos. No esperes a quedarte en medio de la nada para averiguar si tus habilidades para reparar pinchazos están a la altura. Intenta practicar en casa con la misma bomba y kit de reparación que usarías en la carretera. Número 18. Ajusta la altura del sillín. Si experimentas dolor en las rodillas con regularidad cuando montas en bici, intenta levantar tu sillín haciendo incrementos de 2 milímetros hasta que el dolor cese. Y si te duele la espalda, haz lo contrario. Baja el sillín. Número 19. Cómprate un manillar nuevo. Hace con varios manillares que se adapten a tu estilo de conducción. Una barra estrecha es buena para encorvarte y ser aerodinámico, por lo que es ideal para las carreras. En cambio, una barra más ancha abre el pecho y ayuda a respirar, por lo que se adapta a paseos más tranquilos. Número 20. Revisa tus ruedas. Antes de cada salida, dales una vuelta rápida a tus ruedas y hazte las siguientes preguntas. ¿Se mueven libremente? ¿Son rectas? ¿Rozan los frenos? ¿Las llantas están gastadas o dañadas? ¿Todo está bien? Si todo está ok, ya te puedes ir tranquilo. Número 21. Revisa tu cadena. De nuevo, antes de salir, pasa el dedo por tu cadena. Debe estar lubricada, pero no completamente cubierta de aceite. Ten en cuenta que demasiado aceite atraerá arena y suciedad, lo que desgastará tu transmisión. Tu dedo debe quedar así, con solo una ligera mancha de aceite. Número 22. Revisa tu sillín. Si tienes las manos entumecidas, comprueba si la punta del sillín está inclinada hacia abajo. Si es así, entonces la gravedad podría estar empujando el peso de tu cuerpo hacia tus manos. Así que ajusta el ángulo de tu sillín teniendo en cuenta esto. Número 23. Dale un respiro a tus hombros. En salidas largas, quita las manos del manillar, pero una de cada vez, ¿eh? Y sacude el brazo. Esto mejorará el flujo sanguíneo mientras relajas los músculos de los hombros. Número 24. Monta con una sola mano correctamente. Si retiras una mano del manillar, asegúrate de que la otra agarre la barra en la cruceta. Vamos junto a la potencia, en lugar de en los escaladores. Esto te ayudará a mantener mejor el equilibrio en caso de que te encuentres con un bache. Número 25. Cambia tu cadena. Por regla general, las cadenas deben cambiarse cada pocos miles de kilómetros. Así que verifica el estado de tu cadena con un medidor de desgaste de cadena como este. Si la cadena está demasiado larga, tu conducción será muy difícil. Número 26. Cambia tus llantas. Cuando haga mal tiempo, monta neumáticos más anchos si tu cuadro te lo permite, es decir, 25C o más. Esto te dará más agarre en superficies resbaladizas. Y además, si son de buena calidad, reducirán los molestos pinchazos. Número 27. Cambia tus neumáticos. Tu neumático trasero se desgasta por lo general el doble de rápido que el delantero, debido al peso adicional en la parte trasera. Así que cámbialo regularmente para mantener el desgaste uniforme y prolongar su vida útil. Así evitarás tener que pagar unos nuevos demasiado pronto. Número 28. Practica curvas. Tomar las curvas suavemente es la clave para ser un buen ciclista y conducir con seguridad, ya que la mayoría de los accidentes ocurren en las curvas. Así que practica todo lo que puedas, sobre todo descendiendo, procurando distribuir el peso de tu cuerpo de manera uniforme, frenar antes de la curva y mirar siempre hacia adelante. Número 29. Ponte de pie en los baches. Si te encuentras conduciendo en una carretera con muchos baches u otras superficies que podrían causar pinchazos o daños en tus ruedas, disminuye tu velocidad y ponte de pie sobre los pedales con las rodillas y codos doblados, para absorber mejor los golpes. Verás como esto te salva también los rines o llantas. Número 30. Respira mejor. Existe una técnica de respiración que comenzó el gurú de ciclismo estadounidense Jan Jackson, que consiste en enfocarte en la exhalación más que en la inhalación. Es decir, que en lugar de simplemente aspirar el aire y dejarlo salir, como Jackson dice, lo que debes hacer es intentar expulsar el aire y dejarlo entrar. Esta técnica se llama zooming y la puedes practicar en la web www.breathspectrum.com Hay estudios que demuestran que los ciclistas que hacen zooming aumentan la capacidad aeróbica hasta en un 17%. Si crees que este vídeo puede ayudar a tus amigos, compártelo y deja tu opinión para que ayudes a otros ciclistas. Y si quieres estar siempre informado, suscríbete activando la campanita. Buenas rutas. ¡Suscríbete al canal!